¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Cletus? A causa de otro desprendimiento de basura ocasionado por una estampida de... ¡Cletus! Buscando a mi prometida. Repito, llamando a todos los habitantes de Deponia. ¡Eh! Nombre es Cletus y estoy buscando a mi prometida. ¡Cletus! ¿Eres tú? Al habla Rufus. ¿Me oyes? Hola. ¿Rufus? ¿Estás en Deponia? He encontrado a tu prometida. ¿Seguro? Yo siempre estoy seguro. ¿Alta pero largo? Chip cerebral, caída desde un transbordador Organon... Y ha preguntado por ti. ¿Cuál es tu precio? Dinero. Mucho dinero. Eso es chantaje. Pero vale. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto vale un billete al Elysio? ¿Pero qué crees que es el Elysio? ¿Un parque de atracciones? Eh... ¿No lo es? No, no. Claro que no. Óyeme bien. Ni todo el dinero del mundo puede comprar un billete al Elysio. Entonces no hay trato. Guárdate tu sucio dinero. Por cierto, que es un parque de atracciones. No hago esto por mí, sino por Goal. ¿Crees que soy tonto, Deponio? Si quieres más dinero, será mejor que lo digas claro. ¿Qué quieres? Primero necesito respuestas. Depende de qué quieras saber, Deponio. ¿Qué hacía tu prometida a bordo de un transbordador Organon? Ganchillo. Ya, pero ¿no te parece raro que una chica Elysia estuviese...? Oye, Deponio. Mejor hablemos de negocios. ¿De verdad que estáis prometidos? ¿Por qué lo preguntas? Nada. Olvídalo. Para ir asimilándolo. Tu prometida no tendrá una hermana, por casualidad. ¿Para qué? Nada. Cosas que piensa uno. No pienses. Tu cerebro no está hecho para eso. ¿Puede que los Organon estén planeando algo? No te inmiscuyas en asuntos que te superan, Deponio. Eso ya no está en tus manos. No tengo más preguntas. ¿Volvemos al tema principal? Pues... ¿Dónde estábamos? Querías pedirme algo. ¿Qué quieres a cambio de mi prometida? Llévame contigo al Elysio. Imposible. Pues ese es mi precio. Si no voy yo, no vaya. No puedo llevarte al Elysio. Debe de haber algo más que necesites. No, un billete al Elysio o nada de nada. Entonces, nada de nada. Entonces, ve cancelando tu boda. Está bien. Puede que haya una manera. Lo sabía. Tráeme a Goal. Nos reuniremos en la estación de la baja ascensión en la orilla del mar de Óxido mañana por la noche. Estaré en la terraza. ¿Mañana? No sé yo si... Pensaba que querías ir al Elysio, Deponio. Claro que quiero. Entonces nos encontraremos al anochecer. Cambio y corto. Espera, ¿dónde has? Au, estación del alto descenso, ascensión de la baja estación... Va, chupado. Pero, ¿dónde está Goal? ¡Gizmo! ¡Por fin, ante la justicia! Pero, ¿de qué va esto? Soy yo, Rufus. Lo sé. No ha sido fácil resolver este caso. ¿El caso de tu cerebro desaparecido? No. El caso de la serie de crímenes perpetrados esta mañana. Incendios provocados, sabotajes, mofas a la autoridad... No tienes pruebas, porque los héroes no dejamos huellas. ¿Robos? ¡Soy inocente! Quizá deba matizar eso, ¿no? Si soy culpable de algo. Soy culpable de haber amado. Por cierto, ¿dónde está Goal? ¿Se encuentra mejor? No, pero necesitaba vaciar tu celda y el señor Wenzel ha tenido a bien acogerla. Ese topo asqueroso. Yo encontré a la Elysia. Yo, yo y solo yo. ¿Quién encontró a la Elysia? Wenzel encontró a la Elysia. Wenzel, Wenzel y solo Wenzel. Con todo el respeto, ¿ustedes son...? Mi nombre es Argus, Alguacil. Argus, del Consejo de Administración del Órgano. ¡Oh! ¡Qué autoritario honor! ¿En qué puedo ayudarle, Alguacil? Tiene usted una chica Elysia bajo custodia, ¿verdad, Inspector? Oh, sí, pero esos son asuntos de la comunidad. Entiendo. Si el órgano decidiese reducir su comunidad a escombros, eso también serían asuntos de la comunidad, ¿cierto? No dejes que te amenace, Gizmo. Está en casa del señor Wenzel. Gizmo, bajo el depósito de agua. Gracias, Inspector. Acaba de ahorrarle mucho sufrimiento a su comunidad. Vaya un héroe. ¡Mira quién habla! ¿Qué ha sido eso? ¡Emergencia! Modo antincendios activado. Jefe de bomberos, Gizmo a su servicio. ¿Dónde está el fuego? Ay, señor bombero, mi gatito se ha subido al árbol y no sabe bajar. Tranquila, señora. Está hablando con un profesional. ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven aquí! ¡Gatito! ¿Quién es el verdadero héroe aquí? Wenzel. ¿Rufus? ¿Qué haces aquí? ¿De qué hago? ¿Dónde está? Rufus, deja que te explique. ¡Sabandija! No es lo que parece. ¿Toni? Pero, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Flipar. Piensa lo que quieras, pero cuando te lo explique... Bah, ¿me has oído pedirte explicaciones? No, guardaos vuestras sucias explicaciones y decidme, ¿dónde está Goal? ¿Goal? ¿Quién es esa? Ah, así que tu topo amoroso no te ha contado lo de su otra conquista. ¿Conquista? ¡Wenzel! ¿Qué está pasando aquí? Nada. Nada de nada. ¿Quién es Goal? Nadie. Nadie de nadie. ¿Nadie de nadie? Wenzel. ¿Dónde está nadie de nadie? En el... En el sótano. Wenzel. Tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente. ¡Qué recuerdos! Me piro. ¡Goal! Armayo Pequerio. Armayo Arqueño. En nombre del órganón. ¡Abran! Pero si ya están dentro. ¡Excusas! Son ustedes sospechosos de albergar a un miembro huido de la Resistencia. ¿Rufus? ¿Admiten haberle albergado? No. Se ha albergado solo, como siempre. Solo y en el sótano. Para más detalles. Oh, oh. Debo pensar rápido. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Detonación! El gran caballero y la chica florero surgaron los cielos gritando que os den. Pero ahora que pienso no he sido sincero. Si mal no recuerdo, gritó solo él. Y ella no despertó hasta que la besó. Pero, pero, ¿qué estoy diciendo? Eso nunca ocurrió. Porque algo iba mal en su chit cerebral. Aunque os confieso que a mí me da igual. Que os den a mí me da igual. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Dónde estamos? ¡Eh! Las viejas vías de la mina de basura. Hace tiempo servían para transportar cargamientos pesados hasta la estación de la baja ascensión. Lo siento, nena. No te lo tomes como algo personal. Ahora solo necesito encontrar algún tipo de vagoneta y la manera de meter dentro a Goal. Vamos allá.